Aumentan a cuatro los muertos por el derrumbe de un edificio en Marsella. A través de una rueda de prensa, el ministro de Ciudad y Vivienda, Olivier Klein, junto a bomberos detalló que aumentó la cifra de muertos por el derrumbe de un edificio en la ciudad de Marsella, en el sur de Francia. Los dos primeros cuerpos habían sido extraídos el domingo durante la noche de entre los escombros del edificio derrumbado en el número 17 de la calle Tivoli, en el centro de la ciudad, y el tercero a primera hora de lunes. El edificio se derrumbó repentinamente tras una gran explosión y todavía hay cinco personas desaparecidas. Dadas las dificultades particulares de la intervención, la extracción de cuerpos del lugar llevará tiempo, declararon los socorristas, que trabajan día y noche en condiciones especialmente difíciles para intentar encontrar a otras víctimas del derrumbe. Mientras tanto continúa la investigación para determinar la causa de la explosión. El gas es una de las pistas, según las autoridades. Unas 200 personas, entre ellas familias, tuvieron que ser evacuadas de los edificios circundantes por precaución. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.